La rehabilitación de la vía La Unión La Victoria en el norte del valle fue adjudicada al consorcio vial La Unión La Victoria 2016 que se encargará de la primera etapa de este proyecto que busca la recuperación de 3,2 kilómetros de los 7 que tiene este corredor. Con un valor de 4.600 millones de pesos, recursos financiados por el DPS. Ya de esta manera estamos iniciando la elaboración del contrato para su posterior legalización, firma de acta de inicio con la correspondiente interventoría que también la contrata el DPS. La vía es una de las necesidades más sentidas de habitantes y agricultores de municipios del norte del valle para su movilidad y la salida de sus productos. Aproximadamente en un mes y medio, máximo dos meses, ya debemos de estar iniciando obras de rehabilitación en esta vía, los primeros 3 kilómetros más 140 metros. El funcionario señaló que para esta vía de alta importancia la gobernadora del valle dispuso una segunda fase con recursos por 7.800 millones de pesos que se buscarán a través de regalías. Se rehabilitarán los 3,8 kilómetros restantes.